Hola chicos, segunda parte del vlog, vamos a dar una vueltecilla más por aquí antes de volver a casa y vamos a ver si nos pasamos un poquito por H&M y más, si nos da tiempecillo antes de volver. Ya hay más gente, ya no hemos terminado el café, si habéis visto el vídeo anterior es un vlog en Primark que espero que os haya gustado y nada, vamos por aquí por Gran Vía. En H&M va a ser rápido porque lo que quiero ver son cosillas de triz que a veces tienen ahí, a ver si tienen algo y porque en Primark no tenían nada y después quiero ir a Malgo a ver unos pantaloncillos de triz blanco que he visto online pero como no sé bien la talla que tengo no controlo bien la ropa de Malgo porque controlo menos, pues un casta ya que hay. H&M está al lado de aquí de Primark en Gran Vía, ves si cosillas de triz, el escaparate, cositas en rebaja. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Si tienes que ver sin nombre! Y tienes que ver sinopsis, te gusta la tienda. Mocasines simples, el precio 30€. Corrección San Valentín. Este corazoncito me gusta, pero vale, es 6.99€, es muy caro. 5.99€ corazoncito. Hay muchísima ropa de deporte, os tengo que ir cortando los clips porque si no me salta el copyright. Visita terminada H&M, no hemos comprado nada, no nos ha gustado mucho la ropa. He visto una faldita negra de tuiz, pero ya tengo una falda negra de tuiz, no me voy a comprar otra. Y la chaqueta esa que vino, bueno, estoy haciendo siempre aquí manifestaciones. La camisa no la he encontrado, está dando de vuelta, la que me ha gustado sí que he hecho un vídeo y no está. Así que nada, vamos a ver el mango que está aquí al lado. ¿Y el 16.8 entero? Sí. ¿Tenés que a la partida es? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una actividad que no me gusta a mí personalmente. ¿Vosotros que casáis? Ahora vamos al otro mango que está en la calle Preciado porque este de la Gran Vía casi no tenían nada. Es muy pequeño y tenían restos de rebajas pero ya era muy feo y lo nuevo que tenían no era nada de lo que buscaban. Así que vamos a ir al otro, a ver que es mucho más grande. Quiere ser que suelo comprar cuando vengo aquí al centro, porque tiene muchas cositas y suelen tener así lo que busco. Pero a ver, si no, pues nada, os enseño un poquito lo que hay y lo que pueda, porque a veces está llena la tienda y no se puede grabar. Callao. Pide de casi todo. Ahora nos vamos a ir por la calle del Carmen, que por aquí, si no recuerdo mal, estaba una entrada grande, a la tienda de mango. Y ya de allí nos volvemos a casa, porque, si habéis visto, ya hemos dejado un chorro de afuera, me he estado diendo las manos y comemos en casa, además, aquí mismo, esperándonos. Actividades culturales, pues si estáis interesados, en el Teatro Fernán Gómez, que esto está por Colón. Y el nombre, no le han puesto pequeño el nombre, no le han puesto pequeño el nombre, madre mía. Mira, si es el principal, lo que deberían de poner, es grande. Mira qué bonita tienda de Levi, lo hemos apreciado otra vez. Mi tienda favorita, la chuchería, que eso nunca falte. Me confundo entre estar al mar. Tula & Beer, Zara. Tula & Beer, aquí no suelo venir mucho a comprar. Calcedonia. Bueno, las típicas tiendas que hay siempre en las calles principales. La ropita de fera también me suele gustar mucho, pero hoy no vamos ahí, porque además, sabéis que hay fera muy cerca de mi casa. Y ya solo nos queda mango. Hay mucha gente, os voy a grabar. Bueno, aquí está mango. Así están los shorts de Tui. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias. Tengo este modelo en otro comodiante y son super incómodos. Cero por ciento recomendado, ¿eh? ¿Qué número puedo poner? Chicos, amigos en un pozo. No tienen los shorts tampoco en este marco. Así que ya los compraré online. Es que os cuento, no los quería comprar online porque cuando me compro un pantalón tengo que ver el estilo. Es una persona de tamaño medio-alto. Entonces, algunas veces me queda bien una talla y otras veces me queda otra. Y ya para llevármelo y ver que me queda bien de estilo. Porque además hay veces que el estilo me queda bien pero me queda muy ancho el pantalón. Y quiero probarlo. Al final tengo que me voy a comprar la talla S y ya está. No me complico la vida. Me lo envían gratis a casa por pagar 30 y algo. Y nada. Y nos volvemos. Está sol llenito. Ahora es aquí también como otro meeting y esto es de venezolanos, creo. Bueno, ya sabéis, aquí en Madrid hay muchas reuniones y muchas cosas. Vamos a la estación que es esto de aquí. Ya estamos en el tren para Colmena y hemos tenido que correr porque cuando hemos llegado a la estación, me gusta os apuesto. Habéis llegado al tren y como estoy grabando el domingo, si no corremos es media hora aquí de esperar. Así que nada, estamos ya en el tren de camino a casa. Estamos llegando a Chamartín. Hoy ya en la segunda parte del vlog no hemos comprado nada porque el primer mango estaba de obvia casi nada. Y en el segundo había algunas coches de rebaja que estaban súper caras porque estamos ya en febrero y hay cosas que no tenían sólo el 40%. Pero si es que ya estamos en febrero, está carísimo. Y de nueva colección tenía muy poco. Lo que quería ver, pues ya os digo, como estaba hablando antes, que lo miraré online a ver la talla, si no siempre lo puedo cambiar y devolverlo. Pero era para no tenérmelo ya y probármelo tranquilamente. Por lo que he dicho, es que a veces tengo la 36 y otra vez tengo la 38. Depende de la ropa, del tejido y del tiro del pantalón. Entonces, claro, no sé, voy a mirar porque esto no pone como Zara, que talla grande o talla pequeña. Porque cuando en Zara pone que talla grande o talla pequeño, pues una talla más o talla menos de lo que se lo pedí siempre, que suele ser una S. Pero como no lo pone, pues no sé, me arriesgaré y lo pediré. Estoy agotada, porque entre todo el tiempo que llevo sin salir, las medicinas, todo el rato por ahí, pues estoy agotada, agotada. A ver si no sé si me va a dar tiempo a editar hoy los vídeos que he grabado. Si no, pues ya a lo largo de la semana, como os conté, de luna a jueves no puedo, porque estoy estudiando. Entonces, a ver si me da tiempo para tenerlo, porque ya tengo el próximo preparado, que os dije, que ya habrá salido. Que es lo que invierto y lo que no de cosmética. Y luego saldrán estos. Y tiene que llegar el pedido de Zara. Estoy casi sin batería en el móvil, entonces no sé si ahora Wishi os podrá decir hola. Al final hemos pedido comida japonesa para casa, ahora cuando lleguemos, bueno, llegaremos a casa sobre las dos de la tarde, porque está allí a las dos y media. Y comeremos con mi madre, si tengo batería, que creo que no, porque tengo un 10%, o saludar a Wishi cuando llegue a casa. Si no, pues nada, me tengo que despedir aquí. Chicos, comida cancelada. Nos han llamado al restaurante que está agotado, no hay lo que queramos comer. Así que a ver ahora que nos pillamos, porque mi madre no ha hecho nada. Y no le ha dado tiempo, y a ver qué comemos. Ya me he bajado del tren, vamos al coche. Mi madre me ha dicho que si no, que nos vayamos a comer fuera, pero chica, me duele la mano, no os puedo imaginar. Entonces me he sacado todo el baguino. Entonces me voy a casa, y yo digo, no tengo batería, no sé si va a poder saludar el señor Wishi. Pero si no, pues desde el móvil de Papa Wishi, a ver si os puedo grabar el clip, porque seguramente cuando llegue a casa salgáis y salude. Como hoy domingo, pues claro, aquí está la mercadona. Aquí. Y está cerrado, entonces no puedo comprar nada para llevar. Ya estamos cerquita de casa. Bueno, pues ya llegamos a casa. Creo que va a aguantar la batería para saludar al señor Wishi. 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 Hola, Wishi. Ya estoy en casa, ya ha llegado mamá. Hola, Wishi. Hola, hola. Wishi. Wishi, se hace la manicura, ya ha llegado mamá. ¿Qué? Me has echado de menos, Wishi. Me has echado de menos. Te echas mucho de menos. Chicos, pues hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado y haya resultado entretenido. Muchas gracias por los que siempre estáis ahí. Y os voy a dejar el último vídeo que he subido al canal. Y la lista con todos los vlogs por si apetece ver otro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen día.